Morón recuperó la casa de la infancia de María Elena Walsh, situada en Villa Sarmiento. En muy poco tiempo, este lugar se convertirá en un espacio para los vecinos dedicado a la cultura. Lo que hicimos fue gestionar con el Ministerio de Cultura la adquisición de ese lugar, de ese predio, que es grande, son unos 500 metros debe tener la casa en total, unos 200 metros cubiertos, más un galpón atrás, bastante grande, un taller. Y la idea es ahí reconstruir un poco, ya te digo, la casa original, lo que se puede de la casa original, pero que no sea un museo, que sea un espacio que realmente puedan disfrutar los jóvenes, los chicos, de las escuelas, de los jardines de Morón y de la zona. Porque, como vos sabés, María Elena es una figura de la que no tiene sentido apropiarse, digamos. No queremos decir que María Elena es de Morón como quien da una pelea por cigarreles de Buenos Aires, de Toulouse o de Uruguay. Realmente es una figura que trasciende el lugar donde nació, que trasciende su propia existencia, cuya obra tiene esa virtud de no solo haber influenciado en muchas generaciones que hoy somos adultos, sino también de seguir influenciando a los niños de hoy. Eso es una cosa que pocas veces se da y habla de la contundencia de su obra y de su figura. No hagamos de ese espacio un espacio simplemente un museo, digamos. No queremos un lugar donde la gente vaya a ver el primer... No porque le quitemos importancia a eso, sino porque nos parece que eso puede ser parte de la propuesta, pero que lo más interesante es que en ese espacio se recree el espíritu de la obra de María Elena Walsh, haya oportunidad de que haya un ámbito más lúdico, recreativo, donde se pueda jugar en un marco de recreación de esas ficciones fabulosas que nos propuso María Elena con su obra y además donde también se pueda laburar sobre su producción musical y haya conciertos y haya recitales y haya charlas y haya seminarios. Esa es la idea, los parámetros que nos da el intendente para sentarnos en la mesa y poder desarrollar una propuesta que seguramente en las próximas semanas o meses lo tendremos totalmente definido.